¡Vincent! ¡Vincent! ¡Dí la orilla! ¡Estamos muy lejos! ¡Te rindes! ¡Estamos muy lejos! ¿Quieres rendirte? ¡No! ¡Vincent! ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo has podido conseguirlo? ¡Debemos volver! ¡No, sigamos! ¡Estamos más cerca del otro lado! ¿Qué otro lado? ¿Quieres que nos ahoguemos? ¿Quieres saber cómo lo conseguí? ¡Así es como lo conseguí! ¡Jamás me reservé nada para la vuelta!